Música Hola que tal gente, youtube aquí es mi video Nogames En otro video para el canal, que tal gente, como están, está pasando muy bien Estamos en otro nuevo video desde minecraft java en la version 1.12.2 Les traigo uno de los mods mas pedidos Solamente déjenme explicarles un mensaje Rapidamente ok, en la descripción del video Tienen mi grupo de discord para la gente que se quiera unir Ya hay varias personas, pero me gustaría tener un poco mas de gente de mis suscriptores Así que en la descripción tienes mi grupo de discord Y pues nada, nada mas quería decir eso Ahora si pasamos con el mod Este mod se llama Grimory of Gaia 3 Que en este Enemigos, 120 tipos de enemigos Libros y amuletos Que al final del video vamos a explicar eso un poco mas a detalle No saben lo dificil que fue juntar todos estos enemigos Porque para poderlos poner, tuve que ponerme supervivencia Y fue algo muy dificil porque la mayoría de aquí son hostiles Ok, vamos a empezar como siempre por la linea esta de acá Aquí tenemos una caballero que pues te vas a encontrar en el mundo Ella no es hostil Aquí tenemos una mate que en este caso ella si es hostil Junto con esta asesina de que esta acá De este caso aquí tenemos una hongo Osea, perdón si ven que se llama mob Pero es que los aparecía y desaparecían Así que les voy a explicar como yo pueda De este lado tenemos una minotauro De este lado tenemos otro caballero Que en este caso es como la que tenemos en la parte de allá Tenemos un Bigfoot Que en ese Bigfoot no saben el daño que hace Es lo mismo que en un golem Te lo vas a encontrar en el bioma de la nieve Que es un poco dificil de matar Así que de eso si te voy avisando desde ahora De este lado tenemos una sucubo Que también es enemiga Osea, ella te la vas a aparecer en el mundo Lo que hace es encantarte Para después matarte Así que también tienes que tener un poco de cuidado con ella De este lado tenemos una bruja Que esta bruja vuela Por el momento no se porque no esta volando Porque no quiero perro De este lado de acá tenemos un demonio El demonio como pueden ver Tiene una vida exagerada Osea, esta vida que tiene en la parte de arriba Como pueden ver con el Wailamoth Que te lo dejo en la esquita de acá Acá tenemos un ogro Tenemos otra sucubo de otro tipo Tenemos otros mobs Que en este caso son estos Lo rompen y les va a dejar vida Ok De este lado tenemos al rey esqueleto Que en este caso es un esqueleto normal Con un escudo y una espada de hierro Creo que es de hierro No se, que es de piedra Pero aun así la espada hace mucho daño Ustedes mismos pueden ver la vida que tiene Tiene 80 corazones de vida Gracias a los amuletos Vamos a poder combatir contra estos Sin ningún tipo de problema Tenemos al gnomo Que el gnomo es super amigable Osea, este lo vas a encontrar en las minas Tenemos al enemigo Más odiado en este mod Que en este caso yo es el que más odié Como ya saben Yo antes de subir un mod Tengo que estar jugando Para poderles explicar este mod Y ella Esta desgraciada que ven aquí Bueno, con todo respeto señorita Es un enemigo que te puede ahogar Ok Te encanta Te lleva el agua Y te ahoga Es porque es una pulpo Así que tienes que tener mucho cuidado con ella Aquí tenemos un aminotauro Que también es amigable Así que este si no te tienes que preocupar De este lado tenemos un gnomo Un gnomo de piedra Que también te tienes que preocupar demasiado Porque pueden ver la vida Que tiene en la parte de arriba Tenemos un creeper Creeper Se parece que es un triple Creeper Un triple creeper ¿Entendieron ese chiste? ¿Se entendieron? ¿Si no? ¿Si? ¡No! Tenemos una abeja Estas abejas se encuentran en unos panales Que están colgados en los árboles No son panales normales Si les pegas Obviamente te van a golpear Y ustedes no pueden ver la vida Que tiene en la parte de arriba En la parte de acá Tenemos otra caballero Que en este caso Es como la que tenemos hasta allá Pero de otro tipo Pero ella si no la golpeas No te hará daño Pueden ver que pues te parpadea Que en este caso de acá Tenemos una sirena Que ella no es peligrosa A diferencia de ella que ven aquí A las dos te las puedes encontrar en el mar Así que ten mucho cuidado con ellas En esta parte de acá Tenemos a Anubis Que Anubis es una Que te vas a encontrar en el desierto En el templo del desierto Donde pues el templo del desierto Es lo normal De que ya conocemos todos Te la vas a encontrar ahí No es hostil Si no le pegas De este lado tenemos a una mujer araña Que la mujer araña Si es muy peligrosa Es igual que la araña normal Te la vas a encontrar en el mundo normal Como puede ser aquí O sea en el overworld Así que ten mucho cuidado Con esta mujer araña De este lado tenemos Al mob más turbio Que es una mujer hormiga ¿Por qué le digo turbio? Porque al momento de tu ponerla Miren como va a aparecer La hormiga ¿Vale? Le digo turbio por esto Miren esto Eso es donde sale la hormiga Esa hormiga tan grande Es donde sale de aquí Miren la voy a golpear Y se queda ahí Y sale la mamá Así que tengan mucho cuidado Con esta hormiga Así que le digo turbio Por la manera en que sale de su nido Esa parte de acá Puse uno que otro Esto es normal Estos son estatuos Que te las vas a encontrar en el mundo Así que esto no tiene mucha explicación Vale chicos Una vez explicados los mobs Vamos a pasar a lo más importante Que en este caso son los amuletos Y los libros que ven en la parte de atrás El complemento para este mod Te agrega este circulito Que pueden ver aquí Que es el baubles Que en este caso es para equiparte Todo esto que ven aquí En este caso yo tenía dos de prueba Así que estos los voy a quitar Para que ustedes puedan ver Y les voy a explicar cada uno De estos amuletos Junto con estos libros ¿Ok? Así que voy a tirar esto por acá Vamos a empezar con los anillos Así que voy a quitar estos tres anillos Que ven aquí Una vez teniendo los anillos ¿Cómo lo equipamos? Abrimos el baubles Con el circulito aquí Y podemos presionar shift O simplemente arrastrando esto A la parte de los anillos Lo que hacen estos anillos Y cómo conseguirlos Para conseguirlos es muy simple Para conseguir el anillo Simplemente tienes que tener El anillo normal Que en este caso Todos los anillos Van a ocupar el mismo Que este anillo Se consigue matando a enemigos ¿Ok? Tienes que ir matando Todos los enemigos Para que te vayan dropeando Un anillo Va a ser muy difícil de conseguir Pero te juro que va a valer Mucho la pena Para craftear este Que en este caso Es el de prisa minera Vas a necesitar un farol Y el anillo Que te van a dropear los enemigos Y esto es lo que hace Como puede ser Es prisa minera O sea te va a ayudar a minar El segundo anillo Es lo mismo Es el mismo anillo Lo que hace Es agregarnos Un anillo de salto Que en este caso Es una de salto Como ustedes pueden ver Esto no tiene mucho que explicar Somamente es un salto El tercer anillo Lo que hace Es la visión nocturna ¿Vale? Ustedes mismos pueden ver Que este efecto Nunca se me va a acabar El cuarto anillo Es el anillo más funcional Que vas a usar en este mod Porque te agrega velocidad Como pueden ver aquí Nos agrega velocidad infinita Así que vas a poder estar corriendo Y una vez explicados los anillos Vamos a pasar con los demás objetos ¿Vale? Tenemos una maldición Y tenemos una manopla ¿A qué me refiero con maldición? Que lo que hace Es agregarte lentitud ¿Vale? Esto es como No entiendo la funcionalidad De ataque Te agrega lo que es una manopla Y haces un poco más de daño Para estas armas No hay crafteo ¿Ok? Para estas armas Simplemente te las vas a encontrar En los cofres Que te encuentras en las dungeons Nos agregan siete libros Que no se pueden craftear O sea Te los vas a encontrar También en el mundo Casi todo lo de este mod Te lo vas a encontrar en el mundo Y también te lo van a dropear Algunos enemigos Que son difíciles de matar El primer libro que tenemos en la mano Es el libro del Ender Lo dropea el Ender boss Que en este caso Fue el que vieron Que tenía tres ojos Lo que hace es Aventar un ojo de Ender Infinito ¿Ok? El libro Y por último Tenemos el libro de la memoria Lo que hace es agregarnos Diez niveles de experiencia Dándole aquí derecho Que en este caso Lo que tienes que hacer Es dejarlo presionado Y te va a dar Diez niveles de experiencia En la parte de abajo Simplemente funciona así Esos tipos de libros Le digo que lo más importante Es el de Ender Y este Así que vamos a pasar A como está lo agente Así que los veo allá Una vez estemos en su escritorio Y ahí has descargado El archivo que tienes en la descripción Que en este caso Es el mod Y su complemento Lo único que tienes que hacer En tu teclado Es presionar Windows más R Escribir por ciento AppData por ciento Y te va a llevar A la carpeta roaming Que es donde tenemos Toda la ruta De las aplicaciones En este caso La que nos importa Es la primera Que es la .minecraft Le damos doble clic a esta Vamos a ir a la parte de abajo Que dice mods Le damos doble clic Y aquí vamos a meter El mod y su complemento Para que pues así El Minecraft lo reconozca Así que eso sería todo gente Hasta la próxima Aquí se despide su amigo No a que